Eduardo Feitman y Pablo Rossi el día de hoy bardearon de lo lindo a Javier Milley. La nación lo está bardeando hermosamente por supuestos vínculos con Maza, a pesar de que los mismos amarillos tienen relaciones con los K. Uno de ellos es Patricia, alias Carolina Serrano Bullrich, una mujer de armas tomar literalmente ya que jugaba al Conter en la vida real. Totalmente lamentable su pasado. Hasta Feitman ha criticado su pasado de manera muy tibia ya que afirmó que era montonera, un desastre total. Esta mujer, Patricia, tiene candidatos de Maza en municipios y toda la joda, así que que no se haga la carmelita descalza esta señora, que se vaya a tomar unos vinitos. En todos lados está Sergio Maza, ves panqueques por todos lados lamentablemente, cosas que pasan. El día de hoy Feitman hizo esta denuncia pública y se me rieron las pilotas, mirá. Lida, que Milley no caiga tanto. Eso. Exactamente. No me acuerdo si la de analogía o la de... ¿Córdova es de analogía también? Gustavo Córdoba no. No, totalmente de acuerdo. ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo. Porque ahí Sergio Maza también juega contra Grabois. Exacto. No es que está solo. No, no, no. Él juega contra Grabois. Sí. Que le asignan cuatro puntos, cinco, tres. Está bien. Tres. Ok. Se queda en eso. Pero con más o con más o con menos creo que el termómetro lo tiene Milley. Al gobierno no, es más, hay una preocupación en los medios kirchneristas muy grande, porque claro, le pegan mucho a Milley, tratan de destruirlo, pero llega un momento que dicen, che, paremos un poquito, paremos un poquito, porque cuanto más le pegamos, por ahí más baja. Claro. Están desesperados. El votante, efectivamente, el votante de Milley, en muchos casos... Es muy, muy peronista joven. Exacto. Y ojo con pegarle a Milley, digamos, con montar una operación ahí para pegarle a Milley, porque eso, justamente en ese electorado más antisistema, más agobiado, más cansado de la política, le puede generar un reflujo. Los que hacen esos cálculos, a veces, viste, que podemos levantar, podemos bajar, a veces son como esto, los inventores locos, viste, que de pronto creen que están sacando la fórmula mal y de pronto te incendian el propio laboratorio. Bueno, el laboratorio político... El laboratorio político suele ser así. Suele ser así. Suele ser así. A ver, estos tipos no tienen cara. Desde esta semana, en ese nefasto canal, y de hace un mes también más o menos, están acusando de transa, de violín, de que se desinfló, de que tiene el horachivo, de que es chorro, de que habla con los perros muertos y todo eso, a Milley. Pero ahora, estos caraduras dicen que a Milley lo están operando los K para bajarlo, ya que perjudica a Sergio Tomás. Esto es totalmente joda, hermano. En los canales K le pegan a Milley. Cuando tocan a Massa, cuando Milley tiene algo de relación en Massa, ponele... No, a ella no tocan. Los canales de Massa también, a pesar de que Babi denuncia que los macristas lo quieren afuera de todo a este chabón. Así que la opereta viene del lado amarillo. Específicamente viene del espacio en donde se consume mucha bebida alcohólica y ponían C4s en donde no les gustaba el color político. Para mí que viene de ese lado y no tanto del sector reptiliano, que viene también de ese lugar un poco, pero para mí más fooneado por el otro lugar, ¿no? Ya que el loco estaba llegando a tal punto en las encuestas que podría haber tenido un problema la marca junto por el cargo para llegar a una segunda vuelta. Hay encuestadores que denuncian que Milley o no bajó o bajó muy poco, a pesar de que muchas consultoras amarillas dicen lo contrario. Es todo muy raro, gente. Esperemos que se solucione pronto en la justicia electoral. Aunque para mala suerte nuestra lo van a cajonear y nadie se va a pedir disculpas a Milley cuando estos se queden sin datos, ¿no? Cuando la denunciante se quede sin datos porque Mila Subrigen ha denunciado a Milley lo mismo y datos no tenía nada, ¿no? Like de Twitter, like de Instagram, decía a mujeres con poca ropa. Lo mismo pasó con los aportantes truchos de Cambiemos, a pesar de que ahí sí habían cientos de personas denunciando aportes truchos sin saberlo. Es todo joda en la política, gente. Quieren destruir al león los amarillos. Es psicología inversa acá. Espero con ansias el día que Milley le dé con un caño a la borracha y al gato. Dos seres nefastos que te venden un cambio y es totalmente falso.